En la mañana de hoy se realizó la solicitud por parte de personal de la Concesión y del Cuerpo Hombros de Pasto para el apoyo de un accidente de tránsito en el kilómetro 25 de la vía Ipiales-Pasto, en el sector de la Josefina donde un vehículo de carga sufre un volcamiento y la información que se tenía era que el conductor se encontraba atrapado al sitio se despacha la máquina extintora, la ambulancia, vehículo de transporte, unidades de bomberos y asimismo se cuenta con el apoyo de bomberos contadero, policía de carreteras y personal de la concesión Se logra aproximadamente en el término de 40 minutos realizar un operativo de extricación del conductor que se encontraba sobre las latas retorcidas de un vehículo de carga el cual se encontraba totalmente volcado y se debió utilizar todos los recursos especialmente lo que fue maquinaria pesada de la concesión y elementos de corte con el fin de poder liberar a esta persona Posteriormente es trasladado hacia el Hospital Civil de Ipiales se trata de una persona de 38 años aproximadamente y presentaba algunas lesiones principalmente en sus extremidades por lo que estaba atrapado dentro de la cabina es un conductor de la ciudad de Bogotá quien trasladaba la carga hacia Rumichaca y en este punto aparentemente se sufre una estabilidad la carga y se produce el volcamiento ya en el sitio quedó policía de carreteras y personal de la concesión a fin de determinar las causas y generar los informes respectivos Sí, en este aspecto todas las maniobras que se tienen que realizar para estricar a personas que quedan atrapadas pues son operativos bastante complejos precisamente porque se debe contar con los conocimientos los elementos necesarios y evitar realizar maniobras que puedan comprometer la integridad de la persona que se encuentra atrapada afortunadamente pues todos los conocimientos que se han adquirido han hecho de que el personal adquiera la destreza y la experiencia necesarias para poder realizar y rescatar a esta persona con signos vitales y ser llevada directamente al Hospital Civil de Ipial Sí, en lo que tiene que ver el corredor vial de la Panamericana pues no se habían presentado accidentes así en esta situación donde se tenga que involucrar varias instituciones la utilización de varios recursos y de igual manera pues las maniobras que se tienen que realizar y los procedimientos también hay que pues mencionar que lo que tiene que ver volcamientos durante las últimas semanas se han venido registrando algunos dentro de nuestra ciudad